Hola amigos, estamos jugando Minecraft, ni si me entendió pero bueno. Hoy vamos a jugar Bedwars en el universo craft. Y no me pregunte como estoy a esta acá, pero me subí, no es lo importante. Vamos a rejugar y vamos a buscar alguna partida o algo. A ver esto, no mejor no. Este es en dobles, a mi no me gusta jugar en dobles, me gusta jugar en 4. Me incluo este que tiene 4 jugadores, digo 4 equipos. Tal vez este. Bueno, editor póngame la cámara rápida. Cámara rápida. Y bueno chicos, ya aquí terminamos las cámaras rápidas. Falta una persona para completar esos 16. Ojalá no me toque en el equipo, ojalá no me toque en el equipo de 4. Uhhh, si me quedo. Timo, timo, timo. Este bajito de extra está bonito y a la vez no. Yo tengo uno más chévere pero se me borró. Los viejos tiempos en los que juega Mike. rayos la sencilla no sé por qué siempre que en estos en este tipo de juegos siempre en 1.8 siempre se me suele la sencilla a más de lo normal pero yo por mejor que la sencilla tanto y a la vez no voy a comprarle la harina granita piumba 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 aquí qué le pasó aquí lo importante es venir aquí en los recoger este diamante y yo voy a ver si hay que borrarme para comprarme la armadura de hierro en 12 me pasé por poco casi me paso y voy a dejar esto aquí ahora llenaré esto más o más de madera porque pasé ahora we are oh yes ah sí 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 alberto en poco con esos cuatro diamantes Esto parece otra cosa Nada, si ya no empezara a molestar así Yo me salgo de la partida Listo Ahora tenemos hierro infinito Y me va a comprar una espada de hierro Perfecto A ver, voy a dejarle unos quitos por acá A comprar piscinas, salud Salud Voy a hacer un puente directo Que veo que los rojos están Llenando Ah, pues ahí están mis panas Haciendo lo que eran hechos Ahora voy a comprar una bolita de fuego Y luego voy a matar Pisa, pisa Voy a comprar una solenita Y compro una que mete No, ya le está poniendo ahí opciones Sí ¿Qué hizo este tipo? En serio, mi compañero cayó en una trampa Bueno, ya lo cerré Uy Se renunció cuenta Es que la gente es bruta Pero ya a niveles extremos Pero ya a niveles extremos Yo ya voy a estar Tratando de Ya estoy desilusionado con estos tipos Literalmente Porque quizás era ahí algo Eso es una basura No te preocupes, bro No te preocupes Ah, me Me robó la kill A ver, me voy a comprar la armadura Uy, no me alcanza Pero no Esto es que me compro Me voy a comprar las dos pociones Soy Invisibilidad Y una Y dos de cel No, ok Es que mis equipos son inútiles Es que son inútiles A ver, voy a intentar hacer algo aquí Romper la cama No, estoy en la segunda partida Mis compañeros dejaron que rompieron la cama Entonces se perdió todo Casi le rompo la cama a los ojos A ver, si gano esta partida Va a ser épico Y si no, pues no Se me toca Que hay una forma de Bugbear O sea, golpear A la vez que A ver, si quise Pa'ca, pa'ca 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 Ni me compré Ah, si me compré Listo Voy a ir a conseguir Esmiraldas Para la opciana Uh, chao Me voy Voy a casa Por cuatro esmiraldas A ver, me voy a comprar Opciana Si, tunda Con una TNT Ahora agarré la opciana Y la había cambiado Listo Voy a ir a por más miraldas No me compré Aunque si yo Pues mira Ah, pero no es el puente No me compré